En la zona de las sierras aproximadamente unos 50 milímetros provocaron una creciente a la altura de Cuesta Blanca de 5 metros y medio que aquí en Carlos Paz llegaron 4 metros se estuvo haciendo trabajo de prevención en todas las costas en todos los lugares que podía ser afectados, ser randovados incluso el puente de Playa de Oro también se cortó porque pasó por encima del puente Bueno, los chorrillos también trajo 2 metros 50 aproximadamente también a las 5 de la mañana y bueno, provocó el cierre de los vados de Cabalango y Estancia Vieja y no hemos tenido inconvenientes por suerte con personas afectadas o evacuadas El dique se encuentra en este momento en 35 metros con 8 centímetros y dos válvulas se encuentran abiertas, una al 100%, la otra al 60% también está haciendo su aporte en Río Cosquín y en las monjas también